MIREN COMO CAPTAMOS A ANGELIC BOJER EN CAMPECHE, ERA MERRY POPPINS O MONSERRAD, Y ES QUE LA TREMENDA LLUVIA QUE AZOTO EN EL LUGAR PARO LAS GRABACIONES DE LO QUE LA VIDA ME ROBO, MIREN COMO JUSTO CUANDO VIENEN CAMINANDO ANGELIC Y SEBASTIAN LA LLUVIA LOS HACE CORRER Y ATAJARSE EN ESTE TOLDO, AQUI PERMANECIERON VARIOS MINUTOS Y TODOS AHÍ PRESENTES TRATABAN DE CUBRIR CON PARAGUAS A LAS ESTRELLAS DEL MOMENTO, MINUTOS MÁS TARDE QUE SE ACERCAN UNA CAMIONETA PARA PODER LLEVARSE A LOS ACTORES SIN QUE SE MOJEN DEMASIADO, VEMOS A ANGELIC CAMBIANDO SE LOS ZAPATOS POR BOTAS Y AQUI EL MOMENTO EN EL QUE SUBE A LA CAMIONETA, LUEGO LA SIGUE SEBASTIAN Y A SALVO ESPERARON OTROS TANTOS MINUTOS PARA VER SI PODÍAN CONTINUAR LAS GRABACIONES, LUEGO SEBASTIAN CON BOLSAS EN LOS PIES CUBRE SUS ZAPATOS SEGURAMENTE CARÍSIMOS Y COMO TODA UNA NIÑA LA VELLA ANGELIC PORQUE LA VELLA ANGELACIÓN PARA PORQUE LA VELLA ANGELACIÓN QUIEN ASÍ MOSTRÓ SU FELICIDAD Y BUEN HUMOR SALTANDO POR LOS CHARCOS DE AGUA Y DANDO VUELTAS CUAL MARY POPPINS, BIEN POR TE ANGEL QUE HASTA EN LOS MOMENTOS NO TAN BUENOS NUESTRA DISPOSICIÓN Y BUENA HONDA ¿QUÉ TAL?